Hola, hola mi gente bonita de youtube, ¿cómo están? Muy buenas tardes, pues miren lo que les preparé, unos ricos taquitos gobernador a mi estilo, son simplemente sencillitos, así que si quieren ver como los preparé, acompáñenme y sigan viendo el video, miren lo rico que se ven. Bien, vamos a preparar unos tacos gobernador, aquí yo lo voy a hacer sencillitos así, con lo que tengo en mi refrigerador voy a ocupar tomate, un chile jalapeño, media cebolla y el limón es para el final, voy a ocupar paprika, voy a ocupar ajo, pimienta, sal, aquí se me estaba olvidando, aquí tengo como media libra de camarón mediano, tengo queso del que sea de su agrado, yo estoy utilizando este y tenemos las tortillas, bien pues eso es lo que voy a ocupar para hacer estos ricos tacos, así que si quieren ver como los preparo, acompáñenme y sigan viendo el video. Bien, bien, y aquí les voy a mostrar, voy a cortar la verdura, como es lo que se tarda un poquito más en cocer y el camarón se coce más rápido, como lo voy a cortar en pedacito, no lo voy a poner así entero, pues la verdura es lo que se viene tardando más en guisar, así que lo estoy cortando así en tiritas chiquitas, como en juliana, lo más delgadito que pueda, miren, así los estoy cortando, y la cebolla la voy a cortar igual, así, y lo vamos reservando, la cebolla va a ser igual, así en medias lunas, lo más delgadito que usted pueda, o si usted gusta lo puede cortar en pedacitos chiquitos, todo, todo es al gusto de usted, los condimentos que le quiera poner también son a su gusto, hay personas que no les guste el ajo, otras que no les gusta la pimienta, así que todo, todo es al gusto de usted, así y lo voy reservando, yo estoy cortando una cebolla, la mitad de una cebolla mediana, eso como lo vamos a cortar así, porque están muy gruesas, y nos vamos a llevar el dedo, y el chile le vamos a cortar la parte de arriba, así, solamente le quitamos la semilla, miren, aunque estos chiles no pican, pero de todos modos, si no pican, pues para que necesita la semilla allí, verdad, así que, en tirita también, miren, aquí voy a poner a calentar, este sartencito, y le voy a poner un chorrito de aceite, yo creo como, que será, una cucharada, no cafetera, una cucharada sopera de aceite, y vamos a comenzar a guisar la verdura primero, recuerden que el camarón se coce muy rápido, así que, vamos a poner primero la verdura, vamos a esperar a que caliente un poco, aquí vamos a empezar a poner la cebolla, que es lo que tarda más, y el chile, primero le vamos a poner estos dos, y como después de un minuto, un minuto y medio, le vamos a poner el tomate, mientras se está guisando la cebolla y el chile, voy a empezar a cortar el camarón, aquí vamos a empezar a cortar el camarón, miren, y lo voy a cortar en tres pedazos, si fuera un camarón más pequeño, pues nada más lo partiría a la mitad, o si fuera del más chiquito, lo dejaría así entero, estaba aquí cociendo unos chiles, para una salsa roja, y me agarró la tos cedera, así vamos a hacer con todo, con todo el camarón, lo voy a seguir cortando, ya que lo termine de cortar, lo voy a sazonar, para ponerlo con el resto de la verdura, miren, aquí la cebolla ya se está empezando a dorar, así que aquí le voy a poner, el tomate, y voy a seguir cortando los camarones, miren, aquí ya tenemos el camarón picado, y le vamos a poner, paprika, le vamos a poner un poquito de pimienta, ajo, y un poquito de sal, y vamos a revolver, miren, así, y ahora lo vamos a llevar, al sartén, miren, aquí la verdura ya está casi, dilucida completamente, solamente faltaría un poquito, más el tomate, y aquí le vamos a poner, los camarones, así, revolvemos, miren, que rico se mira, y huele delicioso, aquí si usted quiere más color, le puede poner todavía más paprika, pero para mí, yo digo que así está bien, y ahora, lo que hice fue de que las tapé, y ya pasaron seis minutos, y miren cómo están esos camarones, estos camarones, ya están listos, miren, ahora sí, vamos a preparar unos ricos tacos de camarón, acompáñenme, aquí ya tengo calentando el camar, para hacer los tacos, vamos a poner a calentar unas tortillas, estas, usted las puede hacer de harina, o de maíz, yo las voy a hacer de maíz, vamos a preparar solamente dos taquitos, así, le vamos a dar la primera vuelta, y le vamos a poner el queso, miren, y le vamos a poner el camarón encima, por eso yo lo corté en pedazos pequeños, porque quería hacer las de maíz, miren, así, miren qué rico, vamos a ponerle otro pedacito más, y esperamos que se derrita un poquito más el queso, miren, miren, les voy a acercar uno, miren qué rico, miren nada más, estas ya están, la voy a pasar al plato, así que acompáñenme, bien, pues miren, aquí vamos a poner nuestras taquitos, así, miren, y aquí le vamos a poner un poquito de cebolla fresca, a este también, le pone un poquito de cilantro, le pone un limoncito así, miren, y le vamos a poner, su salsita roja, miren, preparé esta salsa así, solamente con tomate y chile de árbol, miren, y solamente le pones su salsita así, de a poquita, yo de a poquita, usted póngale toda la que quiera, y miren nada más, bien, pues miren, así nos quedaron estos ricos tacos, gobernador, a mi estilo, así es como yo los preparo, sencillitos, y quedaron y se miran, miren, riquísimos, así que ahora sí, acompáñenme a probar, aquí vamos a probar estos ricos tacos, que preparamos, miren, ahí está saliendo el humito, miren, que rico se ven, le vamos a poner su limoncito, así, y ahora sí, miren como doré la tortilla, a mí me gusta que los tacos tengan la tortilla así doradita, miren, y ahora sí, y ahora sí, vamos a probar, provecho, mmm, quedaron muy, muy ricos, la salsa está picosa, vamos a darle otra probadita más, para despedirnos, no quiero hacer este video tan largo, miren, ahí como se escurre todo el juguito, miren, mmm, mmm, es tan riquísimo, se les recomiendo mucho que lo preparen, por el día de hoy ha sido todo, si el video fue de su agrado, no se olviden de darme un like, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, por el día de hoy ha sido todo, cuídense mucho, muy buenas tardes, provechito, y nos vemos hasta el próximo video, bye, bye.